Bien, vamos a continuar con este seminario, con un poco de retraso respecto del horario. Esta vez no es culpa mía, que suele ser lo habitual. Así que voy a intentar, en cierta forma, ser muy breve para también dar paso a mi compañera y que podamos también abrir unas líneas de debate que yo creo que es lo verdaderamente interesante. Vamos, por lo menos lo que nos va a fluidificar un poco más la intervención. A ver, aquí está, ya. Bien, en este primer seminario sobre liderazgo y emprendimiento, cuando estuábamos planteándolo a la distancia, porque esto se ha gestado totalmente en la distancia, yo que soy profesora de la Facultad de Derecho de la UNED y que dirijo el máster en protocolo de la UNED y además de otra serie de títulos, planteé o me planteé a mí misma qué es lo que yo podía aportar a ese centro superior de estudio sobre liderazgo y emprendimiento, qué es lo que yo podía, dentro de mis disciplinas, de mis áreas de conocimiento, de lo que yo controlo a diario, qué es lo que yo podía añadir o cuál podría ser mi gotita o mi granito de arena. Y pensé, bueno, pues verdaderamente el protocolo está muy relacionado con comunicación, dentro de lo que es el máster en protocolo tenemos específicamente un apartado y pensé, bueno, es que verdaderamente todo está relacionado, como lo estamos viendo a lo largo de todas las intervenciones que llevamos a lo largo del día. Pensé, bueno, y qué nada mejor que hablar de la comunicación integral, la comunicación integral al servicio del liderazgo. Y luego se me ocurrió otra cosa, dije, bueno, también podría hablar de las técnicas de organización de actos como instrumento de liderazgo y emprendimiento. Y así lo lancé, las dos. Con lo cual, cuando ya salió el programa me encontré con que era un dos por uno. Bueno, en fin, supongo que no es tan como para que sea un dos por uno, así que voy a pasar muy brevemente porque tampoco se trata de profundizar mucho. Voy, en cierta forma, a canalizar un poco desde mis saberes o desde mis trabajos diarios qué podemos apartar en esta empresa del liderazgo y el emprendimiento. Bien, liderazgo y comunicación integral. El objetivo de esta mesa era conocer las diversas áreas de trabajo, actividades y competencias donde opera el liderazgo. Y yo dije, bueno, evidentemente tenemos que partir de una definición, una pequeña definición. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo, evidentemente, significa desarrollar. Desarrollarse a sí mismo, desarrollar una empresa. O sea, partimos de la premisa de que las organizaciones, las personas, en primer lugar, los grupos, en segundo, las organizaciones, en tercero, las instituciones, necesitan ir adaptándose a las circunstancias cambiantes de la sociedad en la que nos movemos. Y ese es el trabajo de un líder. Es decir, hemos llegado a la conclusión, hemos estado hablando ahora, mientras que tomábamos un pequeño refrigerio, es que los líderes no nacen, no nacen. Los líderes se forman, los líderes se hacen. Pero también es cierto de que no todo el mundo puede ser líder. Es decir, esto es como bailar sevillanas. Hay quien la baila con estilo y quien lo baila sin estilo. Hay quien lo intenta y hay quien ni siquiera se lo plantea. O sea, que desde esa premisa fundamental, la de que yo considero que no todos pueden ser líderes o no todos pueden tener esos cauces, sí que es cierto que las técnicas de liderazgo le sirven a uno mismo para desarrollarse y las técnicas de liderazgo también pueden servir para desarrollar nuestro autonegocio. Es decir, desde esa perspectiva es desde la que yo me muevo. La posibilidad de que cada persona pueda o tenga los instrumentos y las herramientas necesarias para poder valerse en un determinado futuro. Por lo tanto, esas son las dimensiones que yo creo que podemos desarrollar en liderazgo. Nosotros podemos hablar de autoliderazgo, es decir, siendo el objetivo yo, cómo me formo o qué me aporto yo a mí mismo para saber manejarme y relacionarme mejor con otras personas. El liderazgo intrapersonal, es decir, cómo me relaciono yo en un vis-a-vis con otras personas, tanto de mi grupo o herramienta de trabajo como puedan ser mi propia familia. No vale que siempre suelen tener conflictos o suelen estar los mayores conflictos. Y por otro lado, el llamado liderazgo de equipos, el saber o aprender a trabajar en equipos. Y ya el último, el liderazgo de instituciones, saber llevar una institución, una empresa ya con un volumen de trabajo mucho más importante, mucho más acuciante y mucho más mayor. Como ven, he dejado expresamente fuera de esta pequeña ponencia el liderazgo político, porque en ese charco no me quiero meter. O sea, ahí podríamos tirarnos un montón de tiempo hablando. Ahí sí que creo yo que es donde el liderazgo tiene necesariamente que tener un desarrollo, porque nuestros políticos necesitan de ese liderazgo. No se trata de vender humo, no se trata de engañar, no se trata de convencer, se trata de empatizar. Empatizando con las clases sociales, empatizando con la ciudadanía, es como los líderes políticos pueden mejorar su proyección. No me voy a meter en ese jardín, como ya he dicho. Por lo tanto, cuatro dimensiones del liderazgo, que yo creo que son también sucesivas. Es decir, para poder liderar una institución, uno tiene primero que haberse liderado a sí mismo. Empecemos por nosotros mismos, empecemos por el autoliderazgo. Sepamos construir nuestras listas DAFO, debilidades, fortalezas. Sepamos cuáles son nuestras debilidades para corregirlas, cuáles son nuestras fortalezas para intensificarlas. Construyamos nuestra propia imagen. Luego, después, ya nos preocuparemos de que esa imagen sea bidireccional, entre dos direcciones, que sea liderazgo de equipos o liderazgo de instituciones. Evidentemente, el autoliderazgo supone el que la persona tiene el convencimiento de que es preciso el realizar un cambio personal. Es preciso autocambiarse. Es decir, mejorar. Siempre tenemos que partir de la premisa de que todo cambio tiene que ser valorado como algo positivo. Si partimos de la premisa de que estoy haciéndolo mal desde el primer momento y lo que yo hago no valgo, mal vamos a ir. El otro día también, en una serie, escuchaba a alguien que había colgado en un cuadro un suspenso que le habían otorgado en una determinada materia y le decía a su hija, papá, no comprendo cómo estás colgando ahí ese testimonio de un fracaso. Y le dijo, porque lo importante no es el fracaso, sino el saber levantarte. Lo importante es que de ese fracaso tú has aprendido, tú has adquirido la necesidad y lo has remontado. El cambio. Para ello, el líder, el líder, bueno, cualquier persona que necesita o que quiera afianzarse en sus propias dotes de liderazgo debe de adquirir la energía necesaria. Una energía que pasa por todas las fases de la persona. Una energía que es física. Encontrándonos bien físicamente mejoraremos nuestra función como líderes. Es una energía intelectual. Del cerebro tiene que estar en continuo funcionamiento. Lo decía Olimpia hace un segundo. Desde pequeñitos tenemos que pensar, tenemos que relacionarnos, pero sobre todo enseñar a nuestro cerebro a crecer intelectualmente. Es también emocional porque yo, que procedo del mundo del protocolo y que siempre digo que lo esencial del protocolo es que el protocolo es empatía, el líder es empático. Si no eres empático, serás un dirigente, pero no serás un líder. El líder empatiza empatiza con sus seguidores. El líder empatiza con su equipo. El líder empatiza con los que están a su alrededor. Y, por supuesto, también emocional, espiritual. Es decir, el líder también tiene que tener unos principios. No estoy hablando de la trascendencia porque eso ya queda dentro del camino de la conciencia de cada uno. El líder tiene que creer en unos principios, creer en unos valores. No aquello de si no les gustan estos principios, tengo otros, como decía Groucho Marx. Y para ese cambio personal también es muy importante algo que trabajamos mucho desde el mundo del protocolo. Yo, como han visto, vengo a venderles mi libro, que es la imagen. La imagen. La atención a la imagen. El cuidado de la imagen. La proyección de esa imagen. Nos va a mejorar nuestra propia autoestima y la consideración que nos van a tener los demás respecto de nosotros. El siguiente pase ya cuando nosotros tengamos nuestro propio espacio organizado o el siguiente estándar en la consecución de lo que es el liderazgo sería el liderazgo interpersonal. Lo que se llama la funcionalidad afectiva. Como ya les he dicho antes, la empatía. La empatía. Dice la ratio losada que para que las relaciones funcionen todo va bien si cada tres inputs positivos hay uno negativo. Fijaos, un input negativo o una imagen negativa o un rechazo de la gente nos puede dar al traste por completo con toda nuestra argumentación. En el caso de las relaciones familiares se reduce el número de error a cinco. Es decir, se necesitan cinco positivos para uno negativo. Es decir, cuando la fastidias con la pareja ya puedes hacer cinco cosas bien para que se te perdone. Aquí son tres. ¿En qué consiste en esa funcionalidad efectiva? Pues consiste en relacionarte con los demás. Y eso es ponerte en su mismo lugar. ¿Cómo piensa y siente el otro? ¿Qué es lo que el otro ve? ¿Qué es lo que el otro dice y hace? ¿Y qué es lo que el otro está escuchando? Si tú te interconectas con esa persona y en ese completo ver, hacer, estar, logras recibir las sensaciones de la otra persona, lograrás que tu relación con ella sea funcional y por lo tanto llegará a más. Las disfuncionalidades en esas relaciones personales suponen mucho porque sentimos que las cosas no funcionan, sentimos una resistencia por parte del otro cuando nos enfrentamos, eso supone una incomodidad, un grado mayor de disfuncionalidad nos lleva al rechazo y ya el extremo es el resentimiento y la venganza. O sea, si ya en esa trayectoria no canalizamos nuestras sensaciones podemos terminar francamente mal. ¿Qué mecanismos tenemos y es a donde yo quería llegar con este discurso? La comunicación. La comunicación como forma de mejorar las relaciones interpersonales entre las personas. En el caso del liderazgo de equipos evidentemente para poder liderar un equipo se necesita fundamentalmente el que exista un grupo reducido se dice que más o menos entre tres y ocho personas no muchos más que sea plural de forma que haya personas que sostengan incluso ideas contrarias entre ellos para poder saber todos los puntos de vista si nos rodeamos de personas que piensan lo mismo que nosotros no se enriquece el debate. Lo bueno es conocer o rodearnos de personas que piensan distinto para que nosotros podamos perfectamente el poder buscar todas las vías todas las disfuncionalidades que se vayan a producir y que ese grupo esté cohesionado o sea no se trata de que todos digan amén sino que en el grupo exista libertad suficiente para que cada uno plantee perfectamente sus premisas. Las claves pues son estas que he dado tres ocho personas diversidad que haya contrapesos en el propio grupo que haya gente de diferentes ideologías confianza entre los propios miembros del grupo compromiso con el propio grupo que se logra mediante el liderazgo si todos nos respetamos si todos creen en el líder el grupo va a funcionar y una vez más comunicación o sea en la segunda esfera que hemos mencionado la tercera esfera también estamos en la comunicación si ya subimos de categoría lo que es el liderazgo institucional ahí la comunicación es lo más importante es evidente que tienes que tener las ideas claras porque si tú no tienes las ideas claras no sabes dónde estás no conoces la institución difícilmente vas a poder comunicar difícilmente vas a poder dirigir difícilmente vas a poder liderar y además habrá que crear en algunos momentos sistemas de incentivos que no tienen que ser pagas extraordinarias sino pues como decía antes Olimpia es decir hablar con las personas que las personas sientan esa empatía que las personas sientan que tú te preocupas pero no es que sientan porque simplemente sientan y tú no lo estés sintiendo no sino que tú verdaderamente te preocupes por las personas de tu grupo recursos humanos y por último la capacidad de comunicación de ideas a la organización porque la comunicación integral supone acercar al mercado la imagen que queremos que se tenga de nuestra empresa o de nosotros mismos lo que nos va a permitir posicionarlos de forma cada vez más competitiva vamos a crear este término que está tan de moda que es marca vamos a crear una marca vamos a defender una marca vamos a transmitir a la sociedad una determinada marca áreas de actividad bueno todos sabemos ya muy bien por dónde o cómo se comunica uno publicidad imagen patrocinio marketing social promoción merchandising internet pero sobre todo yo donde quiero integrarme más es en el protocolo empresarial y la organización de eventos que bueno pues para eso es lo que yo hago eso es lo mío le voy a vender un poco lo mío que de eso se trata la comunicación integral evidentemente no voy a insistir mucho más en ella porque está estructurada en esas dos vertientes es decir comunicación externa relaciones con los medios de comunicación relaciones de prensa gestiones de crisis patrocinio y mecenazgo pero no solamente eso sino también relaciones públicas establecer líneas de contacto con los públicos con los stakeholders es decir buscar saber qué es lo que el mercado necesita de ti no engañarles no saber qué necesidades comunicarte directamente con tus públicos lanzar tu mensaje a tus públicos pero también comunicación interna comunicación con tu equipo comunicación con la empresa comunicación con el organigrama organizar un sistema en el que todos sepamos y estemos de acuerdo no sé cómo voy de tiempo voy a correr un poquito más evidentemente en el proceso comunicativo hay muchas variantes hay está lo que se dice verbalmente la comunicación verbal es la por excelencia lo que es la comunicación pero hay otros elementos que son en los que yo trabajo especialmente por un lado los componentes paralingüísticos es decir el tono la fluidez la velocidad al hablar la estética la posición el manejo de manos yo lo siento manejo mucho las manos que le vamos a hacer pero yo creo que también es mi señal de identidad y eso también es importante crearse sus propias señas de identidad pero hay otros componentes no verbales las expresiones las posturas los gestos las miradas todo esto todo esto es esencial y hay un componente muy importante que es la organización de actos la organización de actos el protocolo se convierte en una poderosa herramienta que las empresas están utilizando sobre todo en tiempos de crisis el protocolo es algo que bueno si ya me han lío con el protocolo no terminamos el protocolo es algo que desde mediados del siglo pasado salta a la empresa que se fija en los mecanismos de imagen del poder y los va a utilizar para su propia proyección ahora mismo en este momento el llamado protocolo empresarial el mal llamado protocolo empresarial el protocolo en la empresa supone el aumento de la cuenta de beneficios de las mayores y las mejores empresas de este país cómo se organizan esos actos cómo se organizan juntas de accionistas cómo se proyecta esto es algo importante evidentemente si nosotros somos una gran empresa tendremos un equipo de protocolo tendremos un equipo de comunicación que es conveniente que esté conexionado con el equipo de protocolo pero si nosotros vamos a montar una pequeña empresa un pequeño negocio nosotros nos tendremos que encargar específicamente de la organización de actos en un sentido muy amplio muy amplio porque hay otros sentidos no voy a aburrirles sería el conjunto de normas usos sociales y costumbres que determinan cuál es el orden de celebración y realización de un determinado acto o evento bien sea de naturaleza pública o privada es una definición muy 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 amplia porque dentro del protocolo se entiende incluido lo que es el mal llamado protocolo social que son los usos sociales cómo saludar la interculturalidad cómo estar cómo vestir cómo relacionarse pero además de todo eso el protocolo también son unas normas son unos tratamientos son unos honores que se van a tramitar ante determinadas instancias o instituciones o personas y por eso es muy importante saberlo ¿por qué creo que es importante? por lo que les he dicho porque las normas de protocolo aplicadas a la empresa ayudan a mejorar su cuenta de resultados el protocolo en la empresa incluye desde normas de etiqueta cortesía tratamientos de autoridades celebraciones de reuniones de trabajo convenios con otras compañías es decir convertir al empresario en un correcto anfitrión y el líder el líder debe ser un correcto anfitrión no se trata de que él específicamente vaya a poner la mesa o vaya a sentar a esas autoridades o vaya a recibirlos bueno en este caso sí porque se han enfitrión pero de lo que se trata es de que conozca específicamente ¿qué aporta el protocolo a la empresa? ¿qué aporta el protocolo a un líder? le aporta imagen le aporta proyección social le aporta procedimiento le aporta comunicación el protocolo es comunicación no verbal con la realización de esos actos con la realización de esos eventos nosotros estamos comunicando con nuestros públicos esa comunicación es muy importante le aporta rentabilidad como ya he dicho y sobre todo prestigio la creación del concepto de marca que es lo más importante voy terminando resaltar la importancia de un manual de protocolo y comunicación en todas las empresas y señalar que insisto aunque el líder no se va a aplicar específicamente a estas cuestiones sí que debe conocerlas lo mismo que los políticos que no las conocen hay una serie de técnicas de organización de actos que es la segunda parte muy brevemente les diré que desde la ubicación de los llamados dispositivos protocolares que son los susceptibles de ordenación hasta lo que son el establecimiento de presidencias y precedencias y sus correspondencias para la colocación de autoridades o signos los sistemas de ordenación invitados van a ser considerados insisto sobre todo si uno va a tratar de autofinanciarse o hacer su propio liderazgo en definitiva un mundo nuevo de posibilidades un mundo muy amplio un mundo en el que uno también puede ser líder de hecho puede convertirse en un perfecto consultor de protocolo o un perfecto organizador de eventos un organizador de actos evidentemente todo eso repercutirá en su propia calidad y nada más muchas gracias estoy súper hiper mega virtualizada ahí tienen por donde me pueden localizar y si no pues les dejo mi tarjeta mi teléfono y pondré a disposición de todos esta presentación en SliderShare muchas gracias aplausos